Bienvenidos, este es el informativo Midis. En el retorno de los niños a las aulas de clases, la ministra Dina Boluarte supervisó la entrega de alimentos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliguarma a las madres y padres de familia de la institución educativa 60342 en el centro poblado Tres Fronteras, distrito de Teniente Manuel Clavero, en Putumayo, Loreto. La ministra presenció el primer día de clases luego de dos años de pandemia y garantizó la alimentación de la población escolar, que son el presente y el futuro del Perú. Con el objetivo de mantener informados a los usuarios del Programa Contigo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social pone a disposición diversos canales de atención de uso rápido y sencillo. Entre ellos figura el portal web www.contigo.gov.pe, la herramienta virtual Consulta de Usuarios, el correo electrónico consultas arroba contigo.gov.pe y la central telefónica 01644-9006, anexo 1, donde se podrá acceder a información del usuario y la ciudadanía en general, conocerá la fecha de ingreso al padrón, el número de pensiones entregadas, entre otros datos. En la región Tacna, el programa Juntos inició el proceso de afiliación de hogares en 25 distritos con el objetivo de promover el acceso al paquete integral de salud de gestantes y recién nacidos de familias en situación de pobreza en el marco de la Estrategia de Intervención Territorial Primero la Infancia. Para el presente bimestre se identificaron 425 hogares con clasificación socioeconómica pobre o pobre extremo en el sistema de focalización de hogares CISFO y con un integrante gestante, niña o niño menor de un mes, requisitos establecidos por el programa para el ingreso a su padrón. Gracias por seguir el informativo MIRIS. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú